Grupo Oro presentan este esfuerzo que ha hecho la maestra Lucero y un equipo muy amplio de especialistas de Amase Casa, de productores de académicos, de economistas de sociólogos, de especialistas han venido construyendo por un lado la propuesta la esencia y por el otro el partido está preparando a quienes serán sus candidatos a cargos de elección popular gobierno del estado, presidencias municipales y candidatos a diputados locales. En ese sentido estamos trabajando, Iván, en el partido con toda la claridad de ser un partido congruente, serio que busca mantener la confianza de los poblanos en la jornada electoral de julio Los he visto trabajar y los he visto más bien concentrados en lo que significa su proceso interno para ir a la búsqueda de la gubernatura, por supuesto Alejandro estoy hablando del PRI, sin embargo en este espacio tú has dicho en muchas ocasiones no podemos estar dormidos y tampoco confiados en frente a adversarios que también están trabajando supongo que los están observando Desde luego desde luego Iván, porque es importante no depender de los errores de nuestros adversarios pero para no depender de los errores de nuestros adversarios tenemos que cuidar los aciertos propios tenemos que ser capaces de afinar en una ruta del tiempo en una línea del tiempo todas las tareas que nos garanticen mantener la confianza de los poblanos tener una actitud congruente tener un proceso totalmente abierto legal, legítimo y en ese sentido estamos trabajando hemos venido diciendo en los últimos días que tenemos que actuar con mucha transparencia pero también con mucha humildad que la soberbia no nos llegue no nos ciegue y cuando hablo de la soberbia me refiero a todos necesitamos entender en el PRI que la ecuación matemática sociológica y política para ganar es la ecuación que suma y multiplica porque las ecuaciones que dividen y restan no nos garantizan el triunfo nuestra líder nacional Beatriz Paredes Rangel ha sido clara ha sido contundente en las reuniones que hemos tenido en la reunión que convocó en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para señalar que Puebla es un estado prioritario electoralmente hablando en el terreno político y desde luego en todos los ámbitos pero este año para el CEN del PRI es el estado que más le ocupa y en este sentido lo fundamental es mantenernos unidos que no significa uniformidad puede haber puntos de vista diferentes de hecho creo que debe haber lo debe haber es parte de la suma y unidad de contrarios en la teoría dialéctica y en esa suma de contrarios logramos la fortaleza del partido pero lo hemos venido haciendo con la generosidad de quienes han buscado ser candidatos del PRI hoy vemos un proceso muy adelantado muy avanzado con inclusión que nos va a permitir llegar unidos a la contienda electoral no vamos a dejar de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar en el PRI hay fuerza en el PRI hay un gran reto Iván pero sobre todo esta unidad que hemos logrado hasta este momento la tenemos que mantener hasta la jornada electoral y eso significa que que la inclusión el ser parte de todo un proceso el que quienes aspiran legítimamente valoran sus posibilidades les hemos dicho no solo a nivel estatal Iván hemos tenido cursos de capacitación con más de mil compañeros hombres y mujeres les hemos dicho valoren para que les alcanza valoren la posibilidad real que tienen su derecho es legítimo pero su posibilidad implica valorar cuáles son los instrumentos que tienen a su alcance para ganar una contienda para aquí bueno pues para este tema se han faltado dos asuntos elementales ser pragmáticos absolutamente pragmáticos serios me parece que también muy muy serios para determinar hasta donde se alcanza la congruencia independientemente de la fuerza o el respaldo desde luego desde luego porque quien quien tiene aspiraciones legítimas tiene que estar consciente que puede ser y puede no ser es un principio fundamental para todo político eso vivieron los cinco que se literalmente bajaron de la aspiración mira eso lo tendrán que decir ellos el partido les respeta su derecho pero un político serio un político moderno tiene que ser capaz de entender su momento y su circunstancia para qué te alcanza qué puedes hacer qué puedes construir en base a las simpatías en base a los respaldos en base a los apoyos en base a las propias posibilidades que se presenta el político tiene que estar dispuesto en el PRI así lo consideramos nosotros a entender ese momento en el PRI no se limitan los derechos de sus militantes pero el PRI también exhorta a que cada militante valore su posibilidad porque no solamente concluye este proceso con la candidatura al gobierno del estado vamos por 217 candidatos hombres y mujeres en las presidencias municipales y vamos por 26 candidatos a diputados y vamos a iniciar un proceso más intenso en donde el PRI manda un mensaje claro a quienes buscan siendo hombres y mujeres una candidatura a que reflexionen su participación a que no antepongan su interés personal a que valoren sus posibilidades a que se reconozcan a sí mismos la circunstancia de ser o no ser ¿por qué lo digo al aire Iván? porque me ha tocado ver a lo largo de 20 años a compañeros del partido que asumen un acto de solidaridad de respaldo anteponen su interés personal al interés del partido hay quienes anteponen el interés del partido a su interés personal pero hay quienes honestamente sabiendo que no tienen posibilidades yo lo digo con mucho respeto tienen actitudes fuera de la normalidad política y buscan pretextos para abandonar las filas del partido y su prismo de hueso colorado queda evidenciado nosotros no les hemos dado a nadie argumentos ni le daremos argumentos en todo el estado a ningún compañero hombre y mujer en ningún municipio les daremos argumentos para que abandonen al PRI si algún compañero después de este proceso intenso en todos los municipios sale del PRI será porque fue más grande su ambición personal que su deseo legítimo de participación será porque fue más grande su perversidad política su satisfacción política que porque el partido no le haya abierto las puertas porque el diálogo sigue porque la mano está extendida porque queremos sumar porque queremos multiplicar pero en un escenario de 10 aspirantes en un municipio solo uno o una será candidata y la obligación del partido será decirle a ese que sea o a esa que sea candidata que sume y que multiplique que abra sus puertas pero si a pesar de que existan planteamientos para sumarse a pesar de que existan ofrecimientos de hacer equipo no se acepta reconociendo sus limitaciones bueno pues es una condición que el PRI ya no puede ya no está en manos del PRI lograr que esa voluntad de participación reconozca sus limitaciones para poder ser candidato en ese sentido estamos trabajando en el contexto estatal Iván para lograr la unidad bueno pues con esta declaración ya no tengo nada más que preguntarte absolutamente nada más me parece que aquí aplica y aplica muy bien el dicho de que el que avisa no traiciona y en este caso el PRI pues tiene las puertas abiertas ahora que ya no quieran entrar esa es una circunstancia que como tú lo has dicho se escapa de las manos del mismo partido en el PRI los queremos a todos a todas y a todos los queremos y los necesitamos y en el PRI haremos los esfuerzos que estén hasta el último momento y hasta la última circunstancia de nuestras posibilidades si pero en estos tiempos es clave el asunto del momento cuando va a ser el último momento hasta cuando van a estar esas ofertas puestas en la mesa hasta que el tiempo nos permita y hasta yo diría hasta la misma hasta la misma mañana de la jornada electoral antes del triunfo del partido que estamos construyendo de cara a la población el partido tiene que estar abierto Iván en el partido no se cierran las puertas cada quien se las cierra cada quien decide si es más grande su ambición personal o su deseo de construir con el PRI un triunfo congruente para los poblanos esto fue una producción de Grupo Oro y Gracias.